Mediante sondeo Ciudadanos se puede conocer que el pueblo machaleño se encuentra completamente de acuerdo con la implementación de los taxímetros. A continuación en la siguiente nota les tenemos más detalles. En entrevistas a Ciudadanos así como también a conductores recogimos opiniones acerca del uso del taxímetro. María Huachichulca manifestó que ella está de acuerdo con el uso del taxímetro ya que así se evitaría el abuso que hay en ciertos conductores al momento de cobrar la carrera. Sí, estoy de acuerdo porque es muy caro cobran las carreras. Porque hay taxistas que la carrera mínima es un dólar pero ellos ya no lo están cobrando un dólar sino un dólar y medio. Y quieren hasta dos dólares hasta el centro. Está bien el taxímetro. Por su parte Javier Cabrera, conductor de taxi, dijo que si la ley así lo determina tienen que cumplirlo. Si la ley dice que pongamos el taxímetro será puesto pues joven, nosotros tenemos que obedecer, no toca otra. De igual manera otro ciudadano dijo que con el taxímetro ya colocado se respetaría el costo de la carrera y se evitaría el abuso. Hace tiempo tenía que haberse puesto aquí porque a veces por una carrera pequeña de tres cuadras, cuatro cuadras quieren cobrar un dólar y cincuenta y eso no es así. Todos deben exigir que tenga el taxímetro. Asimismo otro taxista dijo que se debería cambiar el arranque de las tarifas ya que el de 35 centavos está desde hace varios años. Bueno, ahí sí son tarifas que están desde hace unos 10 años atrás y creo que no es conveniente para los taxistas. Entonces, ¿qué considera usted que debería? ¿Desde qué modo? Tienen que hacer una reprogramación. Puede ser unos 75 centavos, 75 centavos en un arranque. Bueno, ponerse de acuerdo, claro, eso sería... Marta Contento, Noticiero TV Oro. Marta Contento, Noticiero TV Oro.